Hola a todos y todas, aquí es Juanoleitox, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo que a alguien que yo me sé le va le puede gustar, bueno no sólo a alguien que yo me sé sino a varios que yo me sé les podrá gustar, uno de ellos será el señor smile verdad señor smile espero que os guste y bueno espero que os guste amigos y amigas de youtube, espero que os guste y es un juego de pinball desconocido completamente y bueno vamos a ver señor smile échale un vistazo a este juego alien crash se no sé hasta dónde llegaré y bueno hasta que se me acaben las tres bolas supongo a ver eso será una especie de bonus o algo mierda pues sí que ha durado mucho el bonus jesús invitado especial sorri yo lo rompon me fracaso el bonus oh mierda bueno espero que os guste a los demás claro pero tengo seguidores que son amantes del pinball pues quiero dedicárselo a los amantes del pinball en realidad a todos pero sobre todo a los amantes del pinball y bueno señor smile señor smile tía smile y tan que creo que a tan también le mola a estos podrecillos tantalas y tía smile echarle un ojillo a este juego alien war se llama de la turbo grabs y perdón por las introducciones tampoco no por qué me queda una creo no nada a este trabajo ¿dónde está la bola? ah vale, la escoopé ese feo ok a ver, a ver a ver, a ver, a ver mierda para arriba, para arriba eso, eso bueno no sé no sé cuánto tardará el gameplay pero creo que no mucho porque es que soy más malo a los pushbuttons al gato maullando game over como que game over vamos a intentar otro para que si no sería muy largo digo muy corto vamos a probar esta creo que está no sé qué quiere decir eso exactamente de modo sé que y bueno para los que no hayan conocido este pinball pues que narices a los que no conozcan este pinball pues ya lo conocen no mierda no es nada más que dos mil vices y los puertos por dios qué malos oye los pinball A ver, voy a intentar... mierda. A ver, a ver, a ver, a ver. Para arriba, no. Tu uso, tu uso para abajo, no. 5000 points. Eso, yo no sé que son los rebotadores. No, no, no. Tira un mazo rápido, mierda. Oh, si. Son ojos, eso, no. Parece ser que son ojos. Se ha abierto algo. Un bonus. Un cien pies. Para lo que más dura el bonus, mejor de haberlo dado. Ok, invitado especial. No importa que haya pequeñas interrupciones. Oh, mierda. Y bueno, espero que os esté gustando, amigos y amigas de YouTube. Espero que os esté gustando. A mí me está gustando. Es un pinball desconocido completamente por mí. No conocía este pinball. Seguramente al señor Smile... Joder, siempre me hago un lío. A ver. No, 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 no. Seguramente al señor Smile... Si es que, con gente en la casa, no hay manera de grabar. Buah, menuda mierda. Bueno, yo creo que hasta aquí vale, ¿no, amigos? Al menos lo he intentado varias veces. Espero que os haya gustado, amigos y amigas, con interrupciones. Pero bueno, tampoco eran demasiado. Espero que os haya gustado. Señor Tantala, señor Tia Smile. Que a vosotros os gustan los pinballs. Espero que os haya gustado. Y aquí me despido. Chao, 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 chao. TurboGrasso, PC Engine, Alien Crash. Buen juego de pinball.